Fomentar el desarrollo integral de las familias arriagenses y de grupos en situación de vulnerabilidad para contribuir a mejorar su calidad de vida es la misión que el sistema municipal DIF persigue, ya que sólo así se logrará hacer de Arriaga una ciudad segura e incluyente. Como presidente del sistema DIF, es un honor servir a los arriagenses con acciones y resultados, trabajando por el bienestar social de las familias de nuestro municipio. El sistema municipal DIF representa el rostro humano del ayuntamiento, por lo que la atención a personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran niñas, niños y jóvenes en situación de calle, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, constituye aunado al fortalecimiento familiar el eje más importante al que se dirigen las acciones. En ese sentido, doy a conocer las acciones que hemos realizado con el equipo DIF en estos primeros 100 días de gobierno. Dando cumplimiento a las instrucciones del gobernador, doctor Rutilio Escandón Cadenas, hicimos entrega de despensas a familias vulnerables que su situación económica se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19 en las comunidades del Pleito y La Línea. Estos apoyos alimentarios se entregaron de manera directa también a beneficiarios originarios de las comunidades de La Gloria, San Pablo, Agua Fría y de la Cabecera Municipal. Asimismo, hicimos entrega del programa Todos a la Escuela, Apoyos Escolares de Corazón para Niñas y Niños, para que los estudiantes de nivel básico refuercen su aprendizaje y se favorezca a la economía familiar. Asistí a la instalación del Consejo para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, siendo este el primer municipio en el estado de Chiapas donde se llevaba a cabo este acto protocolario. En ese evento, tomó protesta al Consejo la Subsecretaria de Igualdad e Inclusión de Género del Estado, Leticia Daruich, quien refrendó su apoyo para el municipio arriagense. Brindamos ayuda humanitaria a la caravana de migrantes en su paso por el municipio arriagense, además de dar atención médica, curando las lesiones ocasionadas en su trayectoria. Para apoyar a familias de escasos recursos, hicimos entrega de paquetes alimentarios del programa Alimentación a Familias Vulnerables y a Grupos en Situación de Emergencia. Como parte de las actividades de apoyo y asistencia social a la población, entregamos lentes para vista cansada a decenas de beneficiarios del municipio de Arriaga. Acompañada de la directora María Ascensión Ansuresoto, hicimos entrega de kits escolares que consisten en dos loncheras y cuatro libretas. Estos paquetes escolares son entregadas a la población infantil en condiciones de vulnerabilidad, con la finalidad de brindarles el apoyo para que sigan asistiendo a la escuela, apoyando no solo a los alumnos de escuelas primarias, sino también al Jardín de Niños Carmen Calderón de la Calera. Se benefició a mujeres de diversas localidades del municipio de Arriaga con el proyecto Huertos Familiares Comunitarios y Enceres Domésticos 2021, que brindó el sistema DIF del gobierno del estado de Chiapas. Se entregaron a las jefas de familia de las localidades de Nuevo San Pablo, Lázaro Cárdenas, 5 de febrero y 20 de noviembre, y consta de semillas de hortalizas, semillas de granos básicos, además de asadón, coa y molinos de uso doméstico, para que los hogares puedan aprovecharlos como autoconsumo y autoempleo. Nos sumamos al boteo Teletón 2021, uniendo esfuerzos por una noble causa, realizando boteos en las calles de la ciudad de Arriaga, para ayudar a la rehabilitación de niños, niñas y jóvenes atendidos en el CRIT Chiapas. Se realizó un traslado en el transporte del DIF municipal, a 10 personas con discapacidad auditiva, a un evento deportivo del DIF estatal, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Entregamos de manera personal, el pasado 31 de diciembre, cenas a 25 familias que trabajan como recolectores del basurero municipal, llevando un poquito de amor a las niñas, niños, adolescentes y mujeres vulnerables, que son los principales trabajadores de este depósito de basura. Participamos en el festejo de Día de Reyes, en el cual niñas y niños de diferentes lugares del municipio, pudieron celebrar esta fecha especial, con un festival de música, payasos, la entrega de juguetes y la partida de rosca en el parque de nuestra ciudad. También en Día de Reyes, acompañamos a la presidente municipal, Yolanda Alonso de los Santos, a entregar juguetes a menores en situación vulnerable, una actividad realizada en colaboración con personal de salud del Hospital Juárez. En el DIF municipal de Arriaga, contamos con diferentes áreas en las que hemos brindado atención a la ciudadanía, las cuales son los servicios odontológicos, de psicología, trabajo social, Procuraduría, Medicina General, INAPAM, Unidad Básica de Rehabilitación y Albergo. Además, durante este periodo, se ha entregado más de 21 mil pesos en apoyos económicos a personas de escasos recursos, a las cuales se les ha otorgado el boleto para traslado a otras ciudades a citas médicas. En el DIF tenemos el firme compromiso de seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía, avanzando con amor y esperanza por el bienestar de las familias arriagüenses.